Y yo estaba al otro lado, y ya salto, ¿ah? Menes, oye, ya. Eso, quémalo, quémalo. Hay uno afuera, hay uno afuera, afuera a la izquierda. No, ¿qué haces disparando, güey? ¡Oye, reviveme! ¡Oh, no! ¡La madre, güey! ¡No me sale tu no! ¿Qué haces, güey? ¡Me sale tu no! ¡Oh, no de mierda! ¡Oh, no de mierda!